Adelante, doctor Borja, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, doctor Fajardo, doctor Aburrayo, doctora Duque. Para mí es un placer poder compartir con ustedes las experiencias de atención primaria de la salud en el IMSS y cómo éstas se transferirán a los programas de IMSS Bienestar. Agradezco también al doctor Onofre Muñoz por haberme invitado hace 22 años a integrarme al IMSS. Durante este tiempo en el IMSS he aprendido mucho de esta noble institución y creo que ya no sé dónde terminaré mi vida laboral, si en el IMSS o en la Secretaría de Salud, pero entre tanto esta estrategia de aprovechar las experiencias, tanto de las Secretarías de Salud de los Estados Federal y el IMSS en su régimen ordinario y en el IMSS Bienestar o en el IMSS Prospera y en los anteriores, es algo que es digno de mencionar. Voy a hablar un poco del desarrollo de la medicina familiar. La atención primaria en la salud no es la atención en el primer nivel. Es una estrategia de atención que integra el primero, segundo y tercer nivel de manera coordinada para satisfacer las necesidades básicas de salud de la población. En ello sí se integra una atención fortalecida en el primer nivel de atención, pero la interacción y la coordinación con los otros niveles de atención es muy importante. Solo para mencionar, la creación hace 80 años en el IMSS en 1943. El IMSS adelantó 10 años después cuando inició un programa piloto de medicina familiar en Tamaulipas. De lo que se llamó el médico de familia en ese tiempo, se asignó en esta prueba piloto un médico que brindaría atención a una población derechohabiente definida, tanto en consulta ambulatoria como en la visita a domicilio. Se le asignó una población de la cual sería su responsabilidad. Un año después, el IMSS en una reunión que se desarrolló en Centroamérica con auspicios de la OPS y de la CIS. La CIS formó una parte importante en estas pruebas. Un sistema denominado de medicina de familia, en el que se regiría no por horas de trabajo, no por pacientes atendidos, sino con un salario fijo, la obligación de atender para estos médicos de familia una población bajo su responsabilidad con grupos bien determinados. Este es un modelo con el cual seguimos. En inglés le llaman ahora en panelment o en el population health management, le llaman también asignación de la población a un grupo básico de salud, en el nuevo modelo de atención primaria a la salud, pero el IMSS lo inició en esa época. Después se crearon, se empezó la formación académica de medicina familia en el 71 y después vino el grupo de Alma-Ata, donde se impulsó a nivel internacional la atención primaria a la salud, con una concepción distinta a la que tenemos ahora a la atención primaria a la salud, que se renovó a finales de la década pasada en una nueva reunión. Y en el 2001, en el IMSS, inició el mayor proceso de mejora de medicina familiar, en donde se incluyó el Preven-IMSS, del cual el doctor Nofre nos hablaba. Creo que esto cambió en la historia de cómo atendemos a la población derechoviente del IMSS. Yo no participé en esa parte, yo era coordinador de salud en el trabajo, pero después tuve oportunidad de analizar los datos como investigador, de cómo se comportaban la mortalidad, las detecciones en Preven-IMSS, y cómo lo pudimos comparar, comparando con los no derechovientes, con la población sin seguridad social. E hicimos las siguientes gráficas, que recuerdo, se han estado publicando ya cada año en el informe de labores del IMSS. Sí hay una diferencia entre las condiciones de salud de los derechovientes y los no derechovientes, y determinadas básicamente por condiciones sociales y económicas. No es lo mismo ser derechoviente porque pertenece a una población que tiene un ingreso seguro, a la economía formal, a la mayor parte de la población que no es derechoviente, que no tiene un trabajo formal o está en la economía formal o no tiene trabajo. Aunque hay un grupo que puede ser de altos ingresos, la mayoría son de bajos ingresos, la población no derechoviente. Y esta es la mortalidad general de los derechovientes del IMSS y no derechovientes. Inicia aquí esta gráfica en 1998, que es cuando se fortalecieron los sistemas de mortalidad y tenemos mejores datos para poder hacer este análisis. Estas gráficas están ajustadas por edad y sexo. Y toman en cuenta, a través del tiempo, las mismas condiciones socioeconómicas. De tal manera que lo que aquí es importante es no ver las diferencias absolutas, sino las diferencias relativas a lo largo del tiempo. Empezamos con diferencias entre aquellos que no son derechovientes, que tienen una tasa de mortalidad más alta, contra aquellos que son derechovientes, que tienen una mortalidad más baja. Esta es… está expresada por mil, por… perdón, por cien mil. Y lo que aquí sucedió a través del tiempo es que esas brechas se fueron haciendo más grandes. Mejoraron los servicios de salud del IMSS, pero no sucedió con los no derechovientes. Y lo que vemos del 19 al 20 es el incremento de la exceso de mortalidad asociada a la pandemia de COVID-19. En diabetes mellitus es algo que es muy notorio el cambio aquí. Sí, teníamos una mortalidad en derechovientes IMSS. Ustedes recuerdan que la obesidad era más de las quintiles de ingreso más altos. Algunos factores asociados a la nutrición, donde la obesidad y la malnutrición ahora es una desventaja para las clases sociales más bajas. La mortalidad por diabetes en los 90 era más alta para los derechovientes IMSS, pero eso después del cambio en medicina familiar y en preven IMSS se cruzó y la mortalidad actualmente para derechovientes del IMSS es mucho más baja que para no derechovientes. Y esto tiene que ver también con el modelo de atención y la continuidad de la atención y la detección oportuna de la diabetes mellitus, así como el control a través de la vida de los derechovientes. La mortalidad por tumores malignos también, estábamos más altos en el IMSS y se cruzó a principios del… después del 2004. Esto creemos que puede ser mejoras en el diagnóstico y mejoras en el tratamiento, sobre todo con la introducción de las modalidades más oportunas de detección de los tumores malignos. Lo mismo pasó para la mortalidad isquémica. Estamos a niveles muy parecidos, derechovientes y no derechovientes. Esta diferencia ahora es mucho más grande entre derechovientes y no derechovientes. Creemos que se debe a la mejora en el modelo de atención a través del tiempo para los derechovientes IMSS. Aquí también se ve un exceso de mortalidad del 2021. Estas son muertes identificadas como causa básica de defunción, la enfermedad isquémica, pero no necesariamente no está asociada al COVID. Puede ser por dos factores, o que el COVID tuvo un efecto importante y se codificó, se identificó como causa la enfermedad isquémica, pero también pudo ser el descontrol de aquellos pacientes por falta de atención durante la pandemia. Esto es algo que tenemos que ver. Y creo que en el futuro también es muy importante ver esto de la mortalidad por diabetes mellitus y por enfermedad isquémica, porque el número de muertes esperadas va a ser menor por el efecto de la cosecha de los susceptibles durante el 20, 21 y 22, de tal manera que si observamos menos muertes en el 23 o 22, no necesariamente es porque nuestros programas estén funcionando mejor, sino que ya murieron aquellos susceptibles o aquellos mayores de 60 años que iban a morir en estos años. Se adelantó uno o dos años la fecha de la muerte. En el 2019 propusimos a la Dirección General algunos programas estratégicos en cuatro diferentes componentes. Primero, mejorar el acceso efectivo a los servicios de salud. Tenemos, teníamos y seguimos teniendo problemas de acceso efectivo a los servicios de salud en los tres niveles de atención. Hay insuficiencia de camas para… el número de camas es suficiente por el número de derechohabientes, tanto de tercero como de segundo nivel, y el número de médicos familiares en el primer nivel todavía no alcanza para tener una cobertura por médico familiar menor a los 2.500. Actualmente estamos entre los 3.000 y 3.500 derechohabientes por médico familiar. Si vemos lo que tiene Dinamarca, están entre 1.500 y 2.000 por médico familiar. Si vemos lo que tiene Cuba, está cerca de 1.500 por médico general integral, que es el equivalente a médico familiar. Pero no solo era necesario construir más camas, también mejorar el proceso de atención y aprovechar las instalaciones que ya se encontraban. Por eso se diseñó el programa de unidades médicas de tiempo completo, la orientación médica telefónica, la telemedicina, la atención médica domiciliaria y el consumo eficiente de medicamentos y pruebas diagnósticas, así como mejorar el aprovechamiento de los servicios indirectos, que son aquellos subrogados e integrales, la prescripción razonada de incapacidades. Así empecé en el IMSS, controlando incapacidades, y así terminé también en el IMSS, buscando el control de las incapacidades. Muchos de los problemas o de las principales áreas de oportunidad siguen siendo las mismas. Desde hace muchos años. Problemas de acceso y problemas de coordinación y de continuidad de la atención. Para mejorar esta continuidad de la atención, buscamos orientar el modelo de atención integral hacia la prevención y brindar servicios de salud con calidad. Sobre todo, mejorar la coordinación entre los servicios. Cuando se creó Prevenims, creo que fue una estrategia muy importante de mejora de la atención preventiva, pero todavía seguíamos y seguimos con problemas de coordinación entre el médico familiar y la enfermera en Prevenims. Creo que todavía podemos mejorar este trabajo de equipo, y es lo que en los nuevos programas, más bien estar, se ha llamado el equipo básico de salud. Gracias. Teníamos otras propuestas, pero vino la pandemia y fue imposible crecer. No pudimos crecer mucho en el número de camas, en el número de consultorios, pero la pandemia también permitió mejorar la atención médica telefónica, la receta resurtible también, que ahora funciona muy bien, doctor Muñoz, Muñoz, aprovechando lo previo. Y después, al IMSS le asignaron esta responsabilidad de recibir la transferencia de servicios de salud de los estados al programa IMSS-Bienestar. Esta ha sido una labor de equipo para el diseño de un modelo de atención, que le llamamos Más Bienestar, modelo de atención a la salud para el bienestar. Por eso me platican, fue del modelo de medicina de familia, que es una estrategia de medicina de familia, no es el modelo de atención primaria a la salud, porque se basa en la atención médica o familiar. La atención primaria a la salud utiliza todo el grupo en los tres niveles de atención. Y este Más Bienestar viene de los cambios que se hicieron en la Constitución, en la Ley General de Salud, y en un programa estratégico que indica que hay este proceso de federalización, que el modelo de atención se debe basar en atención primaria a la salud. Y este programa estratégico se publicó en septiembre del 2019, perdón, del 2022. Y en ese programa se menciona, tanto ahí y en la Ley General de Salud, que debe haber un modelo de atención que fue publicado el 25 de octubre del 2022 en el Diario Oficial de la Federación. Este es el modelo a grandes rasgos, es un documento grande, que creo que, a decir verdad, es más que un modelo, es un sistema de atención. Al principio buscamos un modelo de atención y al final se convirtió en un sistema de atención que contempla dos partes. Una parte muy importante se basa en los principios y prácticas de atención primaria a la salud, define una estrategia que permite cumplir objetivos específicos para la transformación en el contexto de la transformación actual del sistema público de salud mexicano. También es la base de la transformación de los modelos de atención bajo la responsabilidad operativa de entidades federativas que no hacen la transferencia, pero también se incorpora la seguridad social o la atención médica en la seguridad social a este mismo sistema de atención que le hemos llamado el más bienestar y busca la universalización de los servicios de salud. Y se basa mucho este modelo en el modelo de atención primaria de salud publicado por la OPS y algunos otros grupos de expertos de la OMS, que considera una parte de los sistemas, que es sobre la gobernanza y las políticas generales, otra parte de las entradas, que había estado el gobierno federal trabajando, sobre los insumos, pero eso no quiere decir que esa es la prestación o de cómo prestar los servicios. Los insumos tienen que ver con medicamentos, con la infraestructura de las unidades médicas, con un sistema de información, con la fuerza de trabajo y el financiamiento. Esto ya estaba siendo trabajado por la INSABE y por otras estrategias. Lo que el modelo incorpora es la prestación de servicios, una manera de prestar los servicios. Y en este hay un modelo que se integra como el Population Health Management, que lo retomamos de ahí, que es el modelo de gestión de la salud poblacional, que la primera vez que yo lo escuché fue del doctor Ruelas hace muchos años. Y es una búsqueda proactiva de la población y una asignación de población a equipos básicos de salud. En ese momento se hizo la propuesta de que no hubiera más de 3 mil habitantes por equipo básico de salud, y es una búsqueda proactiva de la población. No sólo estos equipos básicos de salud son responsables de la atención a la enfermedad, sino la atención a la salud de la enfermedad. Y también son responsables de atender a aquellos que no acuden a las unidades médicas, porque a veces hacemos las encuestas de satisfacción y demás a aquellos que acuden, pero dejamos fuera a todos los que nos confían en nosotros y por tanto no acuden a las unidades. Hay una búsqueda de mejora del acceso bajo los principios de atención primaria a la salud. Hay unos principios generales que establece el modelo, que estos son la gratuidad en todos los niveles de atención, la accesibilidad a todos los servicios que prestaba anteriormente equivalente al IMSS, la oportunidad, la cobertura, la continuidad, e hicimos un diseño gráfico de este modelo. En el centro se encuentran las necesidades de salud de la población. En una segunda capa se muestra cómo se organizarán los servicios en términos generales. Y una tercera capa, la organización de las intervenciones en salud colectiva, porque una parte importante es la atención médica, pero la otra parte es la salud colectiva y la atención de los determinantes sociales de salud. Los ejes del modelo son estos que ya tenemos en la historia natural de la enfermedad y las que son recomendadas desde la prevención hacia la rehabilitación y cuidados paliativos. Y los elementos del modelo, porque los dividimos en dos, son la gestión de la salud poblacional, como mencionaba, la organización y gestión de los servicios al acceso geográfico en horarios extendidos, los servicios de atención primaria, con accesibilidad, continuidad, atención integral y coordinación. Y la atención médica se organiza de acuerdo a como estaba organizada en el IMSS-Bienestar, en el IMSS-Bienestar, incorporando un segundo nivel de mayor complejidad en áreas urbanas y el tercer nivel, la coordinación con el tercer nivel y con los componentes importantes que tenía el programa de capacitación, supervisión, asesoría y sistemas de información. Les decía que estos equipos básicos de salud tendrán una responsabilidad no mayor de 3 mil habitantes. En la parte colectiva hay cuatro componentes muy importantes, que es la creación de un Servicio Nacional de Salud Pública, del cambio de modelo de jurisdicciones sanitarias, a uno nuevo que ya había propuesto previamente la Secretaría de Salud, con distritos de salud, con una asesoría importante de la OPS, de la creación de unos centros coordinadores de salud para el bienestar, incorporados a los distritos de salud. Las jurisdicciones se encargarán de coordinar la atención entre los distintos proveedores. Estos proveedores pueden ser de la seguridad social, de aquellos como el IMSS-Bienestar, de aquellos prestados por los servicios de salud de los estados, o incluyendo a los privados. Buscar, coordinar la atención dentro del distrito. Y los servicios esenciales de salud pública, que seguirán llevando las Secretarías de Salud Estatales, como los servicios de inteligencia en salud. Necesitamos el uso más inteligente de todos los datos que generamos para tomar decisiones en esa parte. Y todo esto tendrá que incorporar las funciones esenciales de salud pública en los 11 componentes. Este es un resumen, los documentos se pueden consultar tanto del programa estratégico o del Más Bienestar en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Borja, por su excelente disertación de atención primaria a la salud.